Música Entonces, básicamente en eso consiste la brújula, pero al terminarla dijimos, oye ya reparto brújulas y con eso se institucionaliza la cultura de la innovación Y la respuesta es no, así que ante ese reto diseñamos lo que ven aquí, para ahí me toma el nombre de Innova Ines, pero en realidad esto se denomina la estrategia de los ocho bloques Los ocho bloques para la institucionalización de la cultura, estos ocho bloques rápidamente explicados tienen que ver con un repositorio de ideas Tiene tres fuentes, la primera es un inventario de ideas existentes, sales a la institución y a todo el mundo le preguntas Porque en cada escritorio puede haber una idea o una implementación de una idea, que es replicable De veras, a veces hay varios escritorios seguidos donde todos hacen lo mismo, pero a algún creativo se le ocurrió hacerlo de una forma muy ágil Y si no se la comparte, pues no se multiplica el beneficio, por eso esa fuente es importante La segunda es un concurso de ideas, para atraer ideas nuevas Ese concurso se puede premiar con incentivos económicos o no económicos Ahí la gente dice, pero como en el gobierno económico, sí, porque ya existen, solo que están mal orientados Así que también hay que innovar en cómo se entregan los incentivos Hay algunos lugares donde te dan un incentivo por ir diario a trabajar O por llegar al tiempo o no faltar en un mes Exacto, que no es tu obligación Mejor dirígelo a la generación de una idea que beneficie a ti, a tus compañeros de departamento, a toda la institución ¿Por qué no a la ciudad o al mundo? Entonces, la tercera fuente, para que esto sea un ejercicio de innovación abierta Se trata de tomar en cuenta a la industria y al sector social Justo para cortar la brecha de que hablábamos en el inicio O sea, ¿cómo te ven? ¿Cuál es la visión del usuario ahora tan de moda? Design thinking, user experience, sprint, scrum, todas estas tecnologías se usan en esto Claro Bien, metodologías Entonces, esa es una gran fuente Ahora verás cómo convive eso Entonces tienes ese repositorio Luego tienes un segundo bloque Que se trata de que sea un marco normativo flexible Ya decíamos hace rato Que sí permite Pero si lo hacemos un poco más flexible Y dabas una gran cosa El fracaso asociado a la innovación Mira, están llenas las redes de fracaso y la innovación caminan de la mano No hay éxito sin fracasar Fracasa rápido Si no fracasas, quiere decir que te tardaste mucho en sacar tu producto No he fracasado, he encontrado formas de hacerlo mejor O de cómo no se hacía La verdad es que en Silicon Valley tampoco fracasas más de tres veces Claro O sea, sí es cierto Hay que perderle el miedo Pero hay que respetarlo Y hay que mitigarlo Sobre todo en la materia pública Pero si a través de un marco normativo un poco más flexible Y que esté inspirado en mitigar el error Ayudas a la gente a romper ese miedo a los órganos hospitalizadores Entonces pues estarás provocando una estructura de tu negocio Sí, hablando igual del fracaso Como bueno, tú lo comentas en el artículo que hiciste a favor de compartirnos en la revista Una, documentarlo Porque eso te sirve para identificar ¿Por qué fracasaste? O sea, fracasar o fracasar no tiene ningún sentido Y nadie te lo va a premiar Pero si te sirvió para algo Si te sirvió para tener un aprendizaje Y de ahí partir hacia una nueva experiencia Creo que es ahí donde hablamos de que el fracaso es útil Es parte de la innovación Pero no nada más decir Si, ya no me salió Ya me voy a otro lado Además fíjate en esto Qué interesante Porque justo en el artículo Verán la diferencia entre fracaso y error ¿No? Así es Como uno parecería la versión positiva y negativa ¿De qué? De la experiencia Así es No me digas que cuando hacemos tú Que fuiste servidor público Planeamos y presupuestamos y ejecutamos Las cosas salen como las pensamos Muy parecido afortunadamente Porque también decir que se planea de una forma y se cambia Eso no es cierto No funcionaría Es tu mapa Es tu guía Pero entonces ¿Eso se llama fracaso? No ¿O eso se llama experiencia y modificación de la ruta? Claro ¿No? Claro, todos lo hacemos Claro Algunas cosas acaban en un programa como Solidaridad Que es muy premiado mundialmente Y otros pues pueden ser La tela de luz ¿No? Entonces Ahí es fácil encontrar Que en realidad en la propia actividad pública Como en la privada El error O el fracaso Están presentes Pero que solo si lo auto Si lo meditas previamente Es cuando te da miedo Claro Porque cuando lo haces como un track Natural Entonces no pasa nada Así es Y todo el tiempo está ocurriendo ¿No? Así es Así que es importante Entonces Marco flexible Que no privilegie el fracaso Que lo mitigue Pero que lo tolere ¿No? Un fondo Desafortunadamente Muchas ideas Cuestan Sí No todas Hay una forma de innovar Que es la Por ejemplo El balancear cargas Entre una estructura Y eso no cuesta ¿No? Me refiero a estas Estas acciones Que se ocurren De manera Cíclica Donde de pronto Unos tienen mucho trabajo Y otros nada Así es Si balancearas De todas maneras Los sueldos ya están pagados ¿No? Y no cuesta Pero hay otras Sobre todo las disruptivas Que cuestan Sí Y algunas cuestan mucho Quien diga que la innovación Es barata La verdad es que sí No, ni es gratis Ni es barata Así es Entonces necesita un fondo Pero que además puede ser Autosuficiente A través de las economías Generadas Por la propia innovación Claro O bien Privilegiado Por el sub ejercicio ¿No? Muy bien Y este cuarto Y más importante De los cuatro bloques Que forman un continente Es Un observatorio Ciudadano Esto es una aplicación Una aplicación En la que tú vas a poder ver Todas las ideas Que están en el repositorio Vas a poder conocer A detalle El observatorio En el marco En el marco Normativo Que no se trata De que entres a una carpeta Y diga Proceso para la innovación Sino Es que hoy ya pensemos En técnicas como El OPK O el One Page Knowledge O probablemente Tutoriales Infografías Todo este material Que hoy la gente Entiende mucho mejor Sí Que estamos Entendemos Al cor ¿No? Ya estamos Diferente a ver Una prosa Que es necesaria Todavía Mientras no midiéramos Ese tipo de gobierno Pero ¿Por qué no Darle esos materiales Adicionales? Entonces Ahí Y el fondo ¿Cuánto le han asignado Al qué? Y cómo va avanzando ¿No? Pasamos a los cuatro Bloques internos O contenido Donde Lo primero es Un Comité de Innovación Y ese Comité de Innovación Tiene tres Características Muy importantes Distintas De otros Comités Que se conocen En el sector Público La primera Es que sea Ad hoc A la idea A analizar Y por eso Este no es Un comité Rígido Y que genere Más burocracia Ok Si la idea Que vas a analizar Luego de hacer De haberla pasado Por una priorización Va a haber una Muy sencilla Donde lo que dices Es Cuánto cuesta Y cuánto impacta Entonces Poco costo Gran impacto Son las favoritas Claro ¿No? Pero a lo mejor Dentro de ese Cuadrante La idea Es de naturaleza Tecnológica Jurídica O incluso Tiene que ver Con la salud De las personas Sí No lo puedes Tratar Con el mismo Comité El primero El primero El primero Tendría que ser Egenieros Tecnólogos Actuarios Probablemente El otro Eminentemente jurídico Y en el tercero Pues necesitas Profesionales De la medicina De la medicina De la salud De la salud La segunda característica Es que sea Por lo tanto Interdisciplinario El hecho de que tenga Un gran componente No quiere decir Que no necesitas A los otros O sea No pueden ser Puros tecnólogos O puros abogados O puros doctores Porque el doctor Puede hacer algo Ilegal Puede no meterle Tecnología Exacto El abogado Puede estar En su ceguera De taller Perdiendo la oportunidad De meterle Al proceso Automatización Y el tecnólogo Pues podría estar Haciendo algo Que ponga en riesgo La salud O la legalidad Exacto Así que Esa es la segunda Característica Y la tercera Característica Es que sea Intergeral Que se invite A gente De la Dentro de la pirámide Hasta que Logremos desaparecer Las pirámides Y de verdad Pero mientras tanto Sea Pero mientras tanto Un operativo Un jefe de departamento Subdirector Directores Están a la cabeza Que bueno Si las ideas Vienen de cualquier De esta forma Si la idea Fuera una esfera La veríamos Todos Desde distintos niveles Y distintas ópticas Si Y generaríamos La mejor versión De ella Por lo que Te busca mitigar El error O el vacaso Así es Y de esa manera Le das Mucha más fuerza A lo que decíamos Vamos a hacer Ahora Ya elegiste Las ideas Ya pasaron Por el comité El comité Bajo técnicas Como las de Viabilidad De políticas públicas Donde también Vas a revisar Ahí si es Viable Política Sociológica Hasta ambientalmente Jurídica Tecnológica Que dices Bueno Ya estas ideas Calificaron Ahora ¿Cómo la innovo? Así es Ahí está La brújula Que ya tiene Un procedimiento Más o menos Estructurado Digo Más o menos No porque le falte Sino porque Hay que reconocer Que no puedes meter A una receta La innovación El tercer bloque De los De los De contenido Tiene que ver En el gobierno Con esta Acuerdo Oficio O memorándum Que le dé Certeza legal A esa idea Que será Apoyada Seguida E implementada Si Y la cuarta Es Un sistema Medicio De todo El ecosistema Todos estos Cuadros También alimentan Al observatorio De modo tal Que entonces La ciudadanía Pueda ver Que ideas Llegaron Como Si cumplieron Con el marco Que dinero Se les asignó Que se dijo En el comité Como se Reducción El riesgo La brújula En que pasos Se aplicaron Como fue ocurriendo La innovación Finalmente Que se le dio Formalidad En el conocimiento Legal En esa parte Se toma nota Por si después Hay que mover El marco Normativo Para que no pierda El fundamento legal En el actual Cuando sobre todo Eso que innovaste Venga Incidencia En la ciudadanía ¿Está? Y la medición Finalmente Que tan exitoso Fue la aplicación Claro Así que Eso Es para institucionarla Bueno Eso lo tendremos Proximamente En algún número De la revista Porque te vamos A dar mucha data Para que nos compartas Esto Nada más déjame decirte Una cosa Nuevamente La pregunta Seguramente Han escuchado Acerca De los cinco Por qués Antes de cinco Por qué Se encuentras Por qué Ocurrió Un problema Pero también Puedes encontrar Una solución Sí Otra vez Preguntamos Y con esto Ya se institucionaliza La cultura De la innovación En una organización Y la respuesta Otra vez Es No ¿Qué le falta? Es que la innovación Es muy elusiva Sí, ¿verdad? Siempre se quiere escapar ¿Pero qué crees Que le falta? Lo más importante La chispa La gente Claro Los simples Sí, claro Y el hacer Que la gente Es la que Compone Las organizaciones Tenga Las ganas La motivación El apoyo Y el respaldo De hacer todo esto Por esa razón Creamos Mira, por ejemplo Esta banda De pertenencia Que se llama Soy Zinke Y que acá Resume rápidamente El sistema El proceso De innovación Dice Observo Ideo Innovo Con esto Y una campaña Que hemos estado Estableciendo Aquí en el Instituto Nacional Electoral Obtuvimos Digamos Afiliados Al movimiento Y ya por más De 1300 Personas Y de ellas Obtuvimos Más de 700 Ideas Susceptibles De ser Clasificadas En 12 rubros Y empezamos A alimentar Nuestro observatorio Así que Ese chispo Es como Como la bujía Al motor La gente Es A los ocho bloques Así es Y al uso De la Bócula La verdad Es fantástico La verdad Tenemos Un largo camino Que recorrer Pero sobre todo Nos tienes que compartir Todo esto Que nos estás comentando Y por último Primero Debería decirte Por el café Muy buen café En esta oficina Si algo privilegiamos Es decir Que hay buen café En las oficinas Y cuando hay Y cuando hay buen café Hay buenas ideas Eso sí Y dos Nos compartes Estamos viendo Que tienes Muchos libros Clásicos De la innovación Este ¿Cuál nos recomiendas Para nuestra audiencia? ¿Cuál dices? No dejen de leer este Porque Seguramente Les va a ayudar En su proceso de innovación Porque yo creo Que esa es una necesidad En todo el gobierno En todo el gobierno Si debe En cualquier nivel Tener esa idea De que la innovación Es algo que tienen Que alimentar Que generar Que privilegiar Y sobre todo Tratar de no Bloquearla Es muy fácil Bloquear la innovación Es muy Y eso generalmente Provoca mucha frustración En la gente Como dices Todos somos innovadores Por ser seres humanos Todos tenemos ideas Etcétera Pero cuando te bloquean Eso Te frustra Y genera un ambiente De trabajo frustrado Que es malo Para Se vuelve un mal ambiente Entonces Compártenos Pues mira Yo te diría Voy a tratar De segmentarlo Para niños Y jóvenes Recomiendo Roma como un artista Suena raro Pero la tesis De ese libro Que es además Muy sencillo Y es escrito Por un joven Ese libro Te dice Que cuando puedas Aplicar algo Ya existente Y a eso Digamos Aplicárselo A un tema Concreto Que tú tengas Que enfrentar Lo hagas Y eso También es innovador Claro ¿No? Así que Ahí como para empezar ¿No? Claro Digamos que ya Alguien más maduro En términos generales Me parece que este libro The Ten Faces of Innovation Las tres facetas Las diez facetas De la innovación Sí Es fantástico Además acabas de decir Esta cosa De que Que es muy fácil Obstaculizar Este libro En su primer capítulo Arranca Con un título Que se llama El abogado del diario Que seguramente Todo el mundo Hemos Hemos utilizado Incluso O hemos escuchado Y cuando alguien Tiene una idea A ver Déjame Jugar al abogado Del diablo Y dice ahí Que el abogado Del diablo Es el peor enemigo De la innovación Porque mete miedo Porque obstaculiza Porque pone en duda Con argumentos Poco tangibles Sí La implementación De una probable Idea maravillosa Claro Y luego Te dice Bueno Para poder Enfrentar Al abogado Del diablo Hay Todas estas Diez Fases Me gusta mucho Una de las primeras Que es La faceta Del antropólogo Entonces El antropólogo Le dice Al abogado Del diablo Oye Si esa idea Que tienes Pues suena lógica Pero que crees Que conforme A la historia De la organización O de la humanidad O del tema De que se trate Hay este Y este Y este dato Y otra muy padre Es la del observador De ahí un poco Se haya tomado Para el brazalete Tinky Porque Fíjate que Es ahí donde Nace Con mayor Probabilidad La innovación Disruptiva Señala este libro Que tú Si tú le preguntas A la gente Oye ¿Qué quieres que no ve? De entrada Por querer quedar bien O por nervios No te va a dar Una idea valiosa En cambio Si tú Sin decir Vas a una oficina En este caso Para seguir en el público Y te pones ahí Varias horas A ver cómo Cómo ocurren las cosas Puedes encontrar Una innovación Que de forma Transversal Tener un bienestar Colectivo Muy lindo Y Digamos Que para el tema De la innovación Pública Sin duda Dos libros aquí El primero sería Governmental Innovation De Como decía Stanford Bordes Y el otro Es un libro Que se llama Moneyball For Government ¿Te acuerdas de la película De Moneyball Esta donde Los padres Los padres Va de Oclaro Sí Sí Este Un equipo Abajo De la De la tabla Por cuestiones De presupuesto San Diego San Diego Empiezan a Empiezan a A contratar A jugadores Con base En las estadísticas Sí Y dicen A ver Este se envasa Siempre Aunque no gana Y así Y así Casi Ganan La serie Mundial Sí 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 Bueno Los Los jefes De oficina De De Clinton Y de Obama Entonces llevan Esa misma Mecánica Al gobierno Y hacen Este libro Que es una Reconcelación Donde Destacan Una cosa Muy importante Que es Hay que tener Documentación Y evidencia Que no es lo mismo O sea Por ejemplo Un programa Social Donde tú Tienes Todos tus padrones Y tienes Los recibos De cheques Y las cuentas Bien cuadradas Y todo Eso es documentación Pero la evidencia Tiene que ver Con cuánto Servió Para lo que Fue planeado Y eso Y eso se mide En muchos años Sí Porque esto Porque me resulta Importante Aunque no lleva El nombre De innovación Por lo que decía Dejemos De innovar Con base En creencias Y hagámoslo Con base En evidencia En gatos ¿No? Finalmente Pues Decirte Muchas gracias Y también Invitar A Youbo Para que se Una Al movimiento Thinky Pues Que ya no solo Es un movimiento De dinero Claro Déjame decirte Que La publicación En redes Ha hecho Que Mucha gente Del sector Público Y social Se empiece Interes A unir Muy bien Y la forma De unirte Yo te voy a dar La mía ¿Te parece bien? Pues ¿Estás de acuerdo? Yo estoy Más de acuerdo Más de acuerdo Más de acuerdo Todos Y A ver Hacemos una dinámica Con La audiencia Y vamos Que Claro Porque al final Lo que queremos hacer Siempre en Uboves Es esta Comunidad Claro De Innovadores De Gente que está Tratando de hacer Nuevas cosas Buenas prácticas Y nuestra función Es difundir Todo Busquemos el bienestar En forma conjunta Entonces Yo te pregunto Carlos ¿Qué idea Innovadora Podrías darnos Para Tu comunidad Tu entidad Tu delegación O Tu país O Aline Para Generar La sociedad Una mejor Pues ahora mismo Se me ocurre Lo que Siempre he comentado Que Lo importante Que es la Colaboración De cada De cada uno Dirigida Para ¿Qué quieres Estar aquí? ¿Qué ideas tienes? Lo mismo O sea Al final Este Círculo De innovación Donde es Preguntarte Estimularte Y ser una Una parte Un activo Más En lugar De ser Un pasivo ¿No? Pues qué Pago Le estás dando Justamente A la idea Más Importante De la innovación Que es la Co-creación Así es Ya Pensar Que uno Que uno Tiene El Monomolio De la innovación Así que Pues con mucho Muchas gracias Cariño Y honor El Logo Está inspirado En el doble Diamante Que es Esta Estrategia Reconocida En todas Las dinámicas De diseño Que tienen Que ver Justo Con La Identificación Del problema La Identificación De posibles Soluciones El Prototipado Y la Ejecución Para llegar A la Solución Del El Modal Soluciones Por eso Lo tomamos Como Inspiración Muchísimas Gracias Muchas Gracias Por el Tiempo Por todas Las ideas Que nos Has Dado Felices De Estar Aquí En Nación Electoral Bueno No olviden Comentar No olviden Decirnos Qué Piensan Qué Quisieran Saber Más Si Quisieran Que Bogart Nos Comente Otro Tema O Profundice Algunas Muchas Ideas Que Nos Dio Pues Ya te Estaremos Molestando Porque La Verdad Tienes Mucho Que Compartirnos Eso Es Innegable Entonces Y bueno Muchas Gracias Por Acompañarnos Nuevamente A la Hora Que Ustedes Nos Hayan Sintonizado El Día En La Mañana En La Noche Son Bienvenidos Y Pues Gracias Y Gracias Nuevamente Gracias Electoral Por Recibirnos Y Aquí En Particular De nada Somos Thinkis Y Somos Yugo Muchas Gracias Bien Te Hablas Que Si Buen Casino SMP O Que Qu Qu Meow Gracias por ver el video.